. Yo iba a el cual cogé que es decir que tengo que pagar la multa. Y si sufrí que pedirse la disculpen por la necesidad. entramos de nuevo aparte no entiendo bien esta ley y por lo que se la empleado también no sabe bien le vamos a dar su oportunidad porque lo de nosotros no es buscar conflictos y no soluciones por parte de ornato lo que le solicitamos es que por favor retiren esa basura del río ahora que ya tiraron las suban aquí arriba y nosotros podemos colaborarles con un camión a llevarlo al destino que le corresponde que el destino de cualquier desecho sólido de ramos de escombros tiene su lugar y es el vertedero de san francisco de macorís que queda la salida de atiro y por este mismo medio solicitarle a toda la ciudadanía a toda la ciudadanía que por favor no continuemos en la mala práctica de tirar la basura a deshoras y en las calles de la libertad de la quinta de los maestros donde tenemos esos contenedores eso es para el área local sino que por favor aguanten sus basuras en sus zonas y reporten cualquier retraso que tengamos y nosotros vamos a ir a los sectores a retirar porque realmente aquí en la ciudad de san francisco de macorís no tenemos un problema de recogido más bien un problema de conciencia y de educación por lo que se le está solicitando que por favor colaboren para que tengamos un pueblo limpio y bonito como lo merecemos porque somos un pueblo muy bonito muy progresivo y con mucha calidad humana entonces debemos de entender que la basura debe de ir a su destino final el vertedero de san francisco de macorís para esto tenemos una empresa que se llama móvil soluciones y junto a nuestro alcalde el ayuntamiento municipal que está haciendo todo lo posible porque esta recogida sea lo más eficiente que puede ser más o menos que esto viene la edad real que es una empresa que se interactúen y se acercan sin más bien que no es como el que se llama más o menos la gente también que no realmente no lo puede haber derrotado a su destino a su destino aaro la gente también está diciendo que además cuidao la que se llama el gobierno que no es